a mí siempre me gusta decir que de hecho el arte es la técnica que los otros valoran es decir si uno piensa en van gogh todos nos emociona ver un van gogh pero eso no quiere decir que van gogh no saliera nada no van gogh era un tío que se había entrenado durante muchísimos años para pintar con una técnica y qué pasa que esa técnica también depurada llega un momento que nos provoca una emoción con el videojuego pasa exactamente lo mismo los videojuegos no son una seta que sale de la nada sale de todas unas técnicas que aplicamos que es lo que está detrás de luego la gente juega y percibe con un impacto que llega a ser artístico que nos llega a emocionarnos eso es lo que nosotros buscamos hacer en el máster que es un poco romperle un poco el cascarón a los chavales que entran que se creen un poco eso no que las ideas salen de las nubes y tal coger y decir no espera te vamos a enseñar los fundamentos de esto porque igual que van gogh era un gran dibujante y eso hizo que hiciera la noche estrellada pues nosotros a un estudiante le vamos a decir espera eso que emociona es porque está haciendo esto está haciendo esto otro está haciendo esto otro técnicas muy concretas pero son relativamente secretas evidentemente la salsa mágica de lo que es el entretenimiento interactivo